James Rodríguez ya puede dormir con la oreja sobre la almohada. ¿Cómo así? La tranquilidad llegó nuevamente a la vida del futbolista colombiano con la noticia de que la agencia tributaria española le perdonó la deuda de 12 millones de euros en impuestos retrasados y se la redujo a 4 millones. ¡Ah, caray! ¡Salió suertudo el James!